escucha y observa ¿qué te dijo a mí? ¿qué fue eso? ¿qué fue? ¿quien? Ya, solté . Creo que estoy quemando indica Ahora es verdad ¿qué es lo que hago? ¡Suspecto está en el área! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I guess one will not bite the dust Ok, who took that car What the hell is going on Probably the one in the chair Ok